hola amigos del canal abrir los ojos hoy estoy mostrando ya el pan está listo y voy a mostrar que ya está listo el foc cross está en el horno y ahora les voy a mostrar ahora les voy a mostrar el foc cross ya ahí está listo está listísimo uy que parece está muy caliente hoy 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 hot hot un poquito más porque a mí me gusta un poquito más doradito pilla y eso es mi estilo así es que ya estoy mostrando ya listo el pan para la cena para desayuno etcétera si es que no guardas luego si es que no acabas lo guardas pero esto ya nosotros los dos citó con mi hijita no no comemos mucho bar ya dejamos mañana pasado pero me gustaría estar juntos con mis con mis hijas pero no estamos siempre por el trabajo ya están fuera así es que bendiciones amigos amiga del canal abrir los ojos hoy estoy mostrando él el foc cross que está listo ahora voy a tener que apagar la máquina y ya está listo ahí está el foc cross que voy a tener que sacar ya está listito ve ya está ya está que rico hay que rico bendiciones a todos espero que ustedes también en esta cuarentena estén haciendo sus antojitos son voy a apagar mi máquina porque esto ya ya está listo ya está ya está tengo los ricos panes acá en mi cocina para dos personitas así es que ya bendiciones a todos a todos espero espero estar mostrando bien voy a mostrarle cómo ha salido este pan hoy delicioso esponjos y todo está hoy 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 esto también esponjos y esto esto también esto también es muy hot 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 ahí está bien esponjoso tierno ha salido así es que bendiciones a todos cariños chau chau hoy qué rico ya mi bendiciones cariños a todos y gracias por sus comentarios chau